Desde Monadía y para todo Puerto Rico, aquí está el Cristina de Maraldo, Joaquín Julián. Pase ahora en Puerto Rico, para mi vida de puente o maracón, así en los campos en el centro de mi tierra, no soy bonita, dejarte mi corazón, no soy bonita, dejarte mi corazón, no soy bonita, dejarte mi corazón. Pase ahora en Puerto Rico. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 está también Matos, está con Padre Senen, está Héctor, también está Gabriel Averes, Veras Ayes, los hijos del mismo no les damos, así que tenemos un manjar de troba linda, vamos, sí, está en el final del quinto festival, vamos. Bueno, la verdad es que Puerto Rico ha ido preparando su cultura poco a poco, en ocasiones pasadas me preguntaban, ¿qué pasa con la troba?, ¿qué pasa con la música? Y yo he dicho, está precisamente preparándose al nivel de altura que debe estar no solamente en Puerto Rico en el mundo. Hemos corroborado que la troba es, entre todas las ramas fondosas que tiene la poesía, la troba es la que está en el popo, en la altura. Yo me he tirado sobre mis ojos desde que salí en el año 59 de Tribuna del Arte, de ir por las escuelas, desde el principio y hasta las universidades, a dar charlas de lo que es la décima y el ramo de la poesía. Hoy tenemos más niños y niñas, cantores y buenos de la décima que jóvenes, y tenemos más jóvenes, y por todo decir, viejos, de trobadores mayores, más jóvenes. Es decir, que ya esos jóvenes ya ahorita llegan a maduros y el grupo de troberos que vamos a tener en Puerto Rico y irán llegándose a través del mundo, es gracioso, es que esa esperanza que nosotros tenemos en nuestros corazones, los que la hemos representado en la margen con el conjunto dentro de la montaña, 61 años vamos a cumplir ahora en octubre, y otros que también han seguido por el mismo camino que yo he caminado, gracias a eso la troba es la reina grande del folclor hoy. Me alegra mucho encontrarme con un señor que aprecio mucho desde que lo conocí. Pablito, ¿cómo estás? Bien. A Pablito lo conocí en una ocasión que jamás voy a olvidar, que él me regaló unas banatas preparadas, muy bien hechas, para que yo acusara ya mis animales, y que luego, cuando me llevaron una banata a él y Félix, pues yo dije, me voy a dar una sorpresa a Pablito de traer un potro de paso fino, sí Tomás, que me dice que lo voy, salió extraordinario, porque lamentablemente un accidente murió, pero hasta le dio la vida así, pues, me dice, Joaquín, quedate conmigo sin tiempo de mandarle la rubia, y en la primera, se la voy a saltar hoy, se la voy a decir. Pablito, para ti, con mucho cariño. Adelante. Antes que damos, un saludo a Adelto, un saludo. Está por ahí con el señor Esposa, bienvenido aquí a la Secretiva de la Iglesia, el ingeniero de Jaligo Iniciativa de Maldiva. Adelante, vamos. Adelto, un saludo. ¡Gracias! 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 Así que gracias a Pinto que trajo el equipo para poder transmitir a través de internet, y claro está, no es histórico para este 15o festival, y cada día que me pasa se pone más interesante, ¿ah Pinto? Así que gracias, y al periodista que envió, ahora voy a iniciar el incremento histórico, felicito, así que, estoy adornado, pero ahí me falló. Así que si me está escuchando a él, realmente yo te lo digo, seguimos por este gran segundo día, este 15o festival, yo estaba tan guapo, la mente hoy estaba distorsionada un poco, fui a grabar los anuncios en vivo para este festival, y cuando voy, tienen que hacer traiciones de una plaza que yo reconozco, y cuando voy, tienen que hacer traiciones de un festival que ya pasó en el año 2009, no puede ser, pero yo mañana, hay que anotar el equipo para los comerciantes, mañana me hago responsable de llevar el mensaje como ese, y quiero agradecérselo naturalmente a la materia que ha citado de Guillo Pérez, que siempre ha estado diciendo presente al festival, al igual que la de productos Procan, aquí en Juan Arria, el dinero de Frente Alhecho, el laboratorio de Guayabal, y la familia de Puebla y Rivera, yo le decía a mis clientes, de que cuando este festival comenzó, yo tenía el respaldo de aquellas grandes primas, como era Bacardín, lo era Fuente Ocasimén, lo era Vesta de Compañía, a medida que siguió pasando el tiempo, después de los 20 festivales, fue cambiando todo ese tema este de promocional, pues entonces era la gran compañía esta de promociones, y no a un paso, a los pequeños, que quieren promover la cultura, como yo, y entonces hay que hacer más avales, y pues recorrer a otros lugares para atraer ese mecanismo, para, pero, como también pasa, que el aparato este guayabital en motores, yo tuve ese intercambio para poder tener uso, una semana completa, fuerte, donde promueye el transporte, lo último que me pidieron una cinta fue, una cinta fue, una cinta fue azul, y de que se le llevaré soltero, ya se caso, tiene ilusión, ¡Aja! ¿Cómo puedo pedirte una carta de voluntad? ¿Pero puedo hacerlas? ¿Pero puedo hacerlas? ¿Pero? ¿Pero? Esta es la cosa que está pasando en nuestro, por el territorio de hoy, porque el aparato bueno de tal, el motor, no tiene, eh, lucidez, no tiene ambición, no tiene, la mente está extraña, que está ocurriendo estas cosas hablando en el otro, de donde no se hace, quiero que también hablo en el otro. ¿Sabes que yo estoy tan adaptado ya a eso que tú estás diciendo? Que lo que quieras que me presento en y fuera de Puerto Rico, yo digo, represento en mi tierra los barcos superiores que van en grupos subidivisiones, la cultura a través de la música polónica, y la agricultura a través de la galadería, porque he sido agricultor, que he ganado por toda mi vida. Y así, no he visto ninguno de los gobiernos que han existido, mientras esa existencia larga mía ha estado, que haya aumentado el presupuesto ni al Instituto de Cultura ni al Departamento de Agricultura. Algo raro pasa, y lo raro que pasa ya lo entendemos, que ya nos llegó, y cuando nos llega, y los que escondían la verdad no pueden esconderla, porque la verdad ya se dibujó a un nivel tan grande que a un nivel mundial, porque la nueva tecnología moderna nos lleva a correr por el mundo. Ahora nosotros nos sentimos orgullosos de que hemos contribuido con la cultura puertorriqueña, a pesar de las anormalidades bestiales que ocurrían en los que nos comentaban en los años anteriores y lo que está ahora. No podemos ocultarnos porque no tenemos temor para hacerlo. Bueno, en muchos años seguimos con la música. Empezamos este programa, me recuerdo, Climax in the Life, Navidad de Dios. Cantaba mucha música de Navidad. Le voy a pedir a Calés que le cante un numerito que yo escribí que es navideño y que se titula El Niño Tardo. Comida. Pobreño ¡Gracias! 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 Un buen saludo a Popan allá donde están presentando este evento con el internet y a Luis allá en Rochenland Me hicieron Popan en Boston en diferentes lugares de Estados Unidos están viviendo este gran festival o sea que estoy en torno a este año desde hoy que están visitando este gran evento acá en Peñitas, así que salud para todos que no hay acuerdos a través de Puebla de Puerto Rico y de Puerto Rico así que estamos aquí en este segundo marquillaje, el 15º Festival Navedeño Nuevo Marín Cruz está por ahí la secretaria diputando de este 15º 40 meses, se detira por condiciones no, no hay que caer a mi collazo así que agradecemos tanto y tanto la ayuda que nos han mirado a esta festividad así que vamos, quiero un poquito ya Puebla de Puerto Rico y usted continúa ahí estamos por entender hay con mucho cariño a todos los que me están pidiendo a través de nuevo, aplausos para ustedes también, un abrazo familiar Puerto Rico canta con el alma a través de sus probadores de sus cantares de su música como estamos celebrando Navidad en Cule vamos a hacer otra bendición que me hicieron cuando llegué por allí que le cantara Angelito Angelito Ranavel no hace mucho tiempo hace como dos años pero ya ves vamos a ver si lo recordamos Angelito 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Si yo soñar por mi hijo, y a otro día me creyó, a otro niño, y jugó, lo que le fue, un año lleno, al respecto, por tanto, se lo prestó y a probar, y a otro día no va a tratar, de coger, que me cayó, me gritaba, la menor, que me creyeron, que me lo van a superar. ¿Quién te dijo? Marta niña, don Juan, padre de Angelito. ¿Quién te dijo? Marta niña, don Juan, padre de Angelito, lo que le fue, un año lleno, al respecto, por tanto, se lo prestó y a otro día me creyó, y a otro día me creyó, un año lleno, al respecto, por tanto, se lo prestó y a otro día me creyó, y a otro día me creyó, un año lleno, al respecto, por tanto, se lo prestó y a otro día me creyó, y a otro día me creyó, un año lleno, al respecto, por tanto, se lo prestó y a otro día me creyó, y a otro día me creyó, un año lleno, al respecto, por tanto, se lo prestó y a otro día me creyó, y a otro día me creyó, un año lleno, al respecto, por tanto, se lo prestó y a otro día me creyó, y a otro día me creyó, un año lleno, al respecto, por tanto, se lo prestó y a otro día me creyó, y a otro día me creyó, un año lleno, al respecto, por tanto, se lo prestó y a otro día me creyó, así que debo por ello, para los muchachos, para mí y todo lo demás así que sigan mi sintonía de este 15-20 mañana estarán transmitiendo más tarde, ¿verdad Pito? a las 8 así que gracias a Pito por ese trabajo que nos ha dado acá este año para transmitirlo a través de internet así que gracias a él por aquí tengo otro paciente tomador que comenzó cuando estaba de... aquí en la mitad, ¿se va a ver? aquí en la mitad, Juan Carlos de Castro, ¿verdad Juan? ¿cuál es el tercer plazo? yo creo que Juan Carlos de Castro no estuvo en el primer lugar cuando el último que llegó el de Cuchero del Ángel, que canta pero después de los antes de morir, quien canta fue que él se metió como un niño probador de verdad los buenos y siguió creciendo y hoy por hoy es uno de los mejores probadores que tenemos no ha dejado de sentir, no por la estatura sino por la bondad, la movilidad, el sentimiento que tiene Juan es mi otro hermano sin la vida para los demás pequeños decían yo también, pero ahora digo mi otro hermano Dios te bendiga Juan gracias Joaquín, buenas noches a todos si yo he estado en Quillones Virales en el año 70, 1970 eso fue los otros días y lo de Morín que canta pues ahí Joaquín me invitó y estuve participando de ese programa bastantes veces muy grato recuerdo y vamos a ponerle un poquito de más ligereza a esto vamos a cantar un sello vamos a cantar un sello vamos a cantar un sello y la vieja no he visto igual y la vieja no he visto igual vamos a cantar un sello vamos a cantar un sello vamos a cantar un sello y la vieja no he visto igual si no le he visto igual ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me quedo bien? ¡Gracias! Así que vamos a entrar para que llegamos a Juan Correa en casa que va a hacer otra vez uno más y luego se llevo un equipo su espectáculo a mí cada tuor le invitamos a hacer los décimos nada más y ese es nuestro... nuestra meta y veremos pues que cada tuor hasta los décimos le desvane, no tiene que irse, puede estar que ya todos lo lees aquí así que le invitamos para que mañana luego de todo esto viene la orquesta estrella de y para mañana el día siguiente hay un intercambio deportivo ahí entre los muchachos que van por esto y una gente de aquí mismo para llevar, poner el deporte por todos los altos a la silla por esto y después de ahí a las tres viene a las cinco viene a las siete empieza con todos los que van a acabar mañana a las diez de la mañana el niño Luis así que aquí está vamos a ver cómo sale esto y vamos a ver cómo sale yo 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 ¡Gracias! 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 Que siempre lleva el pueblo lejos de los demás y no se más. Todos son pasos, tan solo lleva un lindo rey que es el amor. Que siempre lleva el pueblo lejos de los demás y no se más. Que siempre lleva el pueblo lejos de los demás y no se más. Que siempre lleva el pueblo lejos de los demás y no se más. Todos son pasos, tan solo lleva un lindo rey que es el amor. ¡Muchas gracias, dos amores! ¡Muchas gracias, dos amores! ¡Muchas gracias, dos amores! ¡Muchas gracias, dos amores! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora sí que estamos aquí, me siento muy bonito, me siento aquí, me siento que ahora estamos aquí disfrutando de este gran ambiente que hemos seguido, en esta gran comunidad de provincias. Y ahorita fue uno más grande cuando comenzaron a llegar todos estos grandes probadores, de la toba, como su compañero, su hermano, todos ellos, mi Miranda, y doña Quintero, que han ido a su grupo acá ahorita, en varias ocasiones, a don Gregorio Tibiera de Carba, que es el probador. Y les voy a decir anoche, porque cuando pensó que había un curso de estar aquí, luego se quedó para la galina, que era esa niña. El informario ganó aquí, es el curso. Y luego Rodríguez Agarra, que había un campeón de Ocati, y el tercero fue el que ganó dos veces el campeón, y que ganó tres veces. Y así me hizo más suave ese gran concurso allá, pero el de Ocati también se sirve. Pero fue uno de esos, cuando vieron mis comentarios. Recuerda como salir, el tema entre de que aquel que venga el mejor padre, me hubiera visto a Rosario y a Rubén Delgado, porque dijeron que había un policía de darle allá, y me pidiera abusar, y me pidiera abusar. Cuando estábamos acá, en un periodo de $100 dólares. Y entonces, ellos, cuando me ven, me fueron para allá. Me pusieron a venir a abusar y dijeron, no, si me escucha el cojito, me va a decir. Llegaron como... eh... 20 o 20 más tarde, y ahí iban cantando, cinco ocupadores. Van en el convivio, le dijeron, las que era azul, que había que ser en clase de Ocati para participar. Y yo le dijeron, entráenme en contra de la voluntad. Van en contra de 35 de blanco. Estaba de Baleatas y yo iba para distancia. Y dije, me fue el guionamento de aquí una día. Y cuando... Esto ocurre. Y lo dejan participar. Y yo le dijeron que el tiempo es forzado, que le dijeron a Víctor Rosario. Era... El viejo es, como un mentadero. Y yo le dijeron que el tiempo es forzado, que le dijeron a Víctor Rosario. Y Víctor, que no lo hacemos en un curso.